¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estoy bien, acá por tomarme el metro. Tengo la estación atrás porque me voy a ir al partido de España versus Marruecos. Así que estoy en esa. ¿Con cuánto tiempo antes? ¿Te tenés que tomar un tiempo? ¿Hay mucha cola para entrar? ¿Es algo dinámico? Bueno, yo justo estoy en un lugar en donde... O sea, por ejemplo, para ir a este estadio al que tengo que ir hoy tengo que tomarme dos metros y hacer una conexión. En la segunda estación, donde me tomo el otro, ahí sí es más concurrido. Pero acá, donde me lo tomo, por lo general no. Hoy justo estoy yendo bastante tarde, pues a las 6 y acá ya son las 4 porque de mañana fuimos al desierto. Entonces estuvimos ahí bastante apurados. Pero si no, suelo ir bastante tiempo antes porque a mí me gusta, ¿viste? Cubrir la previa. Es como muy lindo todo eso que se vive antes. Entonces, si es por mí, igual caigo 3, 4 horas antes. No tengo problema. Bueno, Alaska, ayer estuviste en el partido de Brasil y Corea. Sí. Estuviste en un momento... Sí, y Brasil... Claro. Y en un lugar histórico también. ¿Por qué? Porque era el último partido que se jugaba en ese estadio y ya creo que en estos días se empiezan a desarmarlo. El estadio 9... Sí, ya el jueves dijeron. Que me parece una locura porque haber estado ahí y saber que ahora en días va a dejar de existir... Es tremendo. Es tremendo. Es el de los contenedores. Para la gente que no sabe, lo hicieron completamente con contenedores. Y además participaron uruguayos. Es desmantelar todo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan con eso? Van a quedar ahí abandonados. Entonces por eso es que los van a empezar a reducir. Claro. Alaska, contanos, ¿cómo lo viviste desde el partido de Brasil y Corea? Ahí podíamos ver la hinchada. Bueno, los brasileros es impresionante lo que bailan, lo que arengan. Pero los coreanos veíamos a algunos que lloraban a mares, ¿no? Cuando terminó el partido, ¿no? Sí. Sí, lo que viví fue confirmar que Brasil es una de las favoritas. Yo siempre lo dije que para mí mi gran favorita es Argentina. Pero después de ver lo que fue ese partido, fue como un entrenamiento casi. O sea, totalmente una exhibición de Brasil. Es la favorita actualmente. Bueno, con Argentina, con Francia, van a estar ahí definiendo el título. No tengo dudas. Divino. Contanos, Alaska, recién comentabas que estuviste en la mañana en el desierto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué hay de cierto? Sí. Bueno, hace un mes casi que estoy acá y todavía no había ido. Si bien Qatar es, o sea, Toja es una ciudad que está en el medio del desierto, cuando haces esto te llevan bien adentro, bien a las dunas. Y todavía no lo había hecho. Si venís a Qatar sí o sí tenés que conocer el desierto. Y la verdad es que estuvo precioso. Te llevan como en una camioneta 4x4 y vas literalmente por las dunas. En algunos momentos yo decía, ay, este tipo va a derrapar porque subías, bajabas, te sacudías. Te sirven las ruedas, ¿no? Después obviamente... Para andar ahí. Sí, sí, es más, cuando nos estábamos viniendo, fuimos todo el equipo del canal, una de las ruedas se pinchó, porque claro, también hay partes donde hay más piedras, no todo es arena, entonces está complicado. Pero estuvo genial, después también en un momento podías subirte a los camellos, nos llevaron una parte que es la frontera con Arabia, entonces había como un mar y te podías bañar. Estuvo muy lindo. Después en las redes van a ver cómo fue toda la travesía. Uno piensa en el desierto, ¿no? Piensa en, no sé, en la nada mismo. En la nada, claro, como en esa inicia. No, nosotros hacíamos chistes y decíamos como, pa, nos llegan a estar acá. Y realmente es como, ¿qué haces? Porque es el medio de la nada, arena y no hay nada más. Te apareció un espejismo. Cada tanto veías algún refugio. Nosotros veíamos las películas y aparecían espejismos. ¿Cómo es eso? ¿Hay refugios cada tanto? Claro, cada ciertos kilómetros veíamos como, o sea, no eran casas, no sé cómo explicarlo, pero eran esos refugios que nosotros entendimos que es por si, no sé, te pasa algo y tenés que pasar la noche ahí, tenés donde quedarte. También había mucho viento, entonces se te metía la arena en los ojos y nos dijeron que justo hoy igual no era uno de los días que había más viento, que estaba tranquilo. Yo estaba tipo así, se te metía todo, pero igual fue muy lindo. Después, como les dije, lo van a ver todo en las redes del canal. Divino, ¿no? Estamos viendo imágenes de la subida de camello. ¿Viste lo que es esa sensación? Porque, claro, primero se elevan las patas de atrás, entonces queda boca abajo. ¿Qué colobado subir? Sentí que te va a tirar. Sí. Sí. Pero después bien, la caminata arriba del camino es todo bien. Lo más difícil fue eso, cuando nos subimos, cuando nos subimos estábamos todos como, ay, pero no, después súper tranqui. Bien, y además del viento que sentías en ese momento en el desierto, ¿el calor era muy grande, muy importante o se bancaba bastante bien? ¿Vos sabés que no? No, no, nosotros ahora estamos, bueno, por algo hicieron el mundial en esta fecha, porque las temperaturas bajaron muchísimo y es totalmente soportable. Nos decían que, en realidad, si venís en otra época, ni siquiera podés ir al desierto, porque ahí sí es insoportable. Claro, claro. No es como un paseo que podés hacer si venís. Que la gente creo que en la época de más calor, Alaska ni sale de las casas, ¿no? Es como realmente están como muy refugiados. Claro, nos decían eso. Dicen que es insoportable. Claro. Imagínate en el desierto, o sea, no hay chance de hacerlo. Obvio. Tremendo. Alaska, bueno, ¿te vas al partido entonces de España-Marruecos? Otro de los favoritos, ¿no? Otro de los favoritos, España, ¿no? También, sí. Olvidate. Bien. Pero bueno, España va con todo. ¿Hay muchos españoles o muy pocos? Ay, ¿vos sabés qué? He visto más gente de Marruecos. Desde que llegué me ha pasado como de ir a lugares muy céntricos y siempre hay concentración de hinchas de Marruecos. Y sí, hay más Ruecos que españoles. Qué guaran. No, no, no. Estoy intratable. No, no, Alaska, no, por decita. No, ¿para qué someterlo a estos chistes? No, no, tremendo. Bueno, Alaska, te dejamos tranquila para que puedas ir rumbo al estadio. Muchísimas gracias, mucha suerte, que termine lindo el día. Beso grande. Beso para todos allá. Beso. Chao.